Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Chicas, hoy les traigo mi pedido de Fuller, campaña número 2. Ok, mis niñas, les muestro. Es bien poquito, pero eso sí, rapidísimo, se los tengo que hacer, mis niñas, porque en este momento no estoy disponible para mostrarles y todo eso. Ya es muy tarde, mis chicas. Tengo una serie de problemas, pero cañonas, chicas. Tengo que viajar, voy a salir fuera, no voy a estar grabando, voy a dejarles videos ahí ya, subiéndose, a ver si alguien me los puede subir, chicas, pero no voy a poder hacerles reseña, porque voy a estar ocupadísima, tengo unas broncas, broncas, broncas en mi negocio, uno que tengo fuera. Entonces, chicas, voy a estar súper desconectada, se acaba de descomponer mi celular, chicas, se descompuso mi celular. No puedo estar activa en redes sociales, solamente sí en YouTube, porque este celular lo ocupo para grabar. Entonces, este celular sirve para grabar para YouTube, nada más. El otro celular que es para comunicarme, para hablar, valió, chicas, valió. Terrible, chicas, terrible, terrible, pero bueno, soy de las personas que les quiero decir, chicas, si ustedes están pasando por un momento difícil en cualquier motivo, lo que sea, no paren, chicas, no paren, no se dejen, no se den por vencidas, luchen contra eso, por favor. Peleen contra eso, sean valientes con coraje. Sigan peleando contra eso que quieren, no se dejen por cualquier detalle. O sea, chicas, si ustedes supieran todo lo que estoy pasando, de verdad, híjole, terrible. YouTube no te ayuda en nada, YouTube ni he cobrado nada, YouTube se robó el banco no sé qué cantidad de dinero. No es que se haya robado, es que es lógico que al abrir una cuenta, el banco debe de recibir su cantidad. Entonces, yo estoy en ceros en YouTube, o sea, que de nada sirve tanto video que he estado subiendo. No hay nada, no hay ni un peso de YouTube, o sea, que YouTube no sirve para nada. Ahorita no me está apoyando en nada, chicas, así es que créanme, créanme que he estado pasando súper difícil, pero aún así no me rindo, no me rindo. Y digo, no, 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 o sea, sí, ya lucho contra todo eso, lucho contra todo, chicas, lucho contra todo. Y a pesar de eso, pues, ahí voy. Y así ustedes, chicas, por favor, no se detengan, sea lo que sea, levántense y sigan adelante, sigan adelante hasta que les salga bien. ¿Ok, mis niñas? Bueno, les voy a mostrar lo que me acaba de llegar, pero no sé hasta cuándo les pueda hacer reseña. No sé, mis niñas, voy a dejar de hacer estas reseñas, ¿vale? De todos modos, suscríbanse para que cuando yo vuelva, les haga yo las reseñas y de todo esto, mis chicas, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, por fin ya me llegó este perfumito que la vez pasada se lo había pedido a la señora esa, pero nunca me lo trajo. Ya, ya lo tengo. Esa es la ventaja de Fuller. Eso es lo que me gusta Fuller, que vuelve a salir, vuelve a salir, y Arabella no, Arabella puede que salga, puede que la otra no, y así no se sabe con Arabella. Y en Fuller sí, vuelve a salir, vuelve a salir. Entonces, contenta porque en esta ocasión me llegó prontísimo el pedido que no me llegó la vez pasada, pues ya me llegó, chicas. Aquí está ese Shantung Peonia. No sé cómo se pronuncia, mis chicas. Les digo, sí les voy a hacer reseña, chicas, pero pues aguántenme. No sé cuándo, ¿ok? Ahí está, con un precio de... Híjole, no traje los precios. Ok, mis niñas, el perfume me costó 180 pesos, chicas. Bueno, vamos con el otro perfumito, es el Pasión, ese perfume. Y es muy tarde, mis niñas, pero necesito hacer este video rapidísimo, por lo menos que eso sí quede grabado. El Pasión, mis chicas, me llegó el Pasión. Aquí está. Les digo, o sea, se ve un poquito mal la cámara, pero vamos a apurarnos, vamos a apurarnos, ¿vale? Vamos, por lo menos... Pues ya les haré reseña, chicas. Me llegó el Pasión con un precio de... 120 pesitos, mis niñas. O sea, les digo, sí, 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 me urgía hacer este video. Me urge hacer este video para dejar todas las cositas y ya después nos veremos en las reseñas, ¿vale? Mis chicas. Oigan, chicas, qué bonito está este, ¿eh? Y este ya tomise aquí y huele mucho mejor que este. Mucho, mucho mejor. Este no me gustó tanto, a ver si no termina como los que no me gustaron, chicas. Pero ya veremos, ahorita nada más estoy atomizando, ya veremos después, chicas. Bueno, mis niñas, este tuvo un precio de 120. Ahora vamos con este, que igual desde cuando le traigo ganas, es esta loción con extracto de cola de caballo para que tu cabello esté bonito. Estuve usando la de Arabella y me dejó horrible, chicas. Ya después les haré reseña de eso, así es que pendientes, espérense. Ya les haré reseña de Arabella. Todavía falta un buen de reseñas de Arabella, chicas. Así es que suscríbanse porque todavía falta un buen. Y también, este, ya el próximo jueves me llega la otra campaña. Así es que, chicas, suscríbanse porque van, oh, vienen cosas muy bonitas en esa campaña, chicas. Bueno, ok. Este, pues, es para que te cuide el cabello, no sé qué cosa, pero se ve que es bueno. Quién sabe, vamos a probarlo y les haré reseña. Es la biotina en Spray con un precio de 80 pesos, ¿ok? Luego me llegaron estos esmaltes, que son los que me hacían falta. Y ya hasta ahí le paramos también, chicas. Hasta ahí ya le paramos con los esmaltes. Así digo cada campaña, ¿no? Qué horror. Ya ustedes ya ni me creen. Sí, mis niñas, ya ni me crean. Bueno, el verde esmeralda ya lo tuve, chicas. Y otra vez me lo volví a pedir. Qué horror. Me pedí el... No, chicas. No, 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 no. Aquí me mandaron mal. Sí, me mandaron mal. Vean, aquí yo tengo Silver Moon. Yo me pedí el Silver Moon con un precio de 25 pesos. Me pedí el Sirena. El Sirena sí está aquí. Y me pedí el Mar. No, este me llegó mal. Voy a tener que cambiarlo, chicas, sí. Este es el verde esmeralda. Yo ya tuve verde esmeralda. Sí, yo dije, no, no puede ser. Ni Katana es estúpida este. No, chicas, sí, se equivocó. Voy a decirle a la señora que me lo cambie porque yo no pedí ese tono. Ese ya lo tengo. Bueno, con un precio de 25 pesos cada uno, que igual les haré reseña. Me llegó este tubito que es el de arroz, crema para contorno de ojos. Me encantan las cremas para contorno de ojos, chicas. Me encantan las de Fuller. Entonces, ahora me pedí este de arroz. Este tiene un precio de 50 pesitos, chicas. Vamos a ver qué tal funciona. Si funciona, me pido el tarrote grande. Me llegaron los dos labiales Seduction. ¿Se acuerdan? Los labiales líquido, pero ahora en líquido. Seduction, Seduction. Que es el tono tulip y el tono velvet con un precio de 80 pesos cada uno. El tono tulip y el tono velvet. Sí. Tulip, dice tulip. No, también me lo cambiaron. No es tarté. Me puso aquí tarté. Y yo me pedí el tono tulip. Sí, otro que se va a cambiar. ¡Ay, Dios! Me da coraje. Eso de estar cambiando, chicas. Vieran. Bueno, afortunadamente lo de Arabella se pudo, este... Grabé un video donde estoy diciendo que Arabella me cobró todo. Sí, chicas, me cobró todo. Pero, ¿qué creen? Me cambiaron a la gerente. Y esta gerente vino a arreglar todo. Entonces, le dije, oiga, ¿se puede solucionar lo de la campaña pasada? Porque así, así tuve que pagar y no se vale y no sé qué. Sí, claro que sí. Me dice, pues ya me hizo mi descuento, chicas. Ya me descontó. Y entonces, estoy bien contenta porque sí. No tuve que pagar lo que venía ahí en la cuenta. Entonces, sí. En Arabella ya por lo menos se solucionó el cambio que tenía que hacer. Y en cuanto aquí, pues voy a ver con la señora esta. Porque es otra persona. Y le voy a decir que me mandó otros tonos. A ver si me los puede cambiar. Si no, pues se los regreso. Porque obviamente yo no voy a tener un producto que yo no pedí. Ok, mis niñas. Pues eso es todo. Eso es todo lo que me llegó. Me urgí hacer este video. Eso es lo único que me llegó. Habrá reseña de estos labiales, de los perfumitos y de los esmaltes. Y pues nos vemos en la próxima, mis chicas. Les estaré subiendo videítos de las demás reseñas que ya tengo grabadas. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.